El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, anunció la certificación que obtuvo el municipio de Puebla por la Organización Mundial de la Salud, como una comunidad segura, certificación con la que cuentan hasta el momento solo Tuxtla Gutiérrez y Coutitlán Iscali, con la finalidad de contribuir a la prevención de violencia, accidentes y lesiones. Es decir, en Puebla estuvimos a la vanguardia, es lo que le comentaba a Marcos Fácil. Nosotros ya estamos adelante de muchas otras comunidades, de otras ciudades y estoy seguro que en los próximos meses y años estaremos viendo que en otros estados se replica este esfuerzo que hoy logramos en Puebla, que es un proceso que implica disciplina, implica orden, nos permite mejorar sin duda las prácticas de prevención del delito que tenemos a nivel estatal. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.